¡Hola familia de Laloe! Es tiempo de quedarnos en casa, pero con el esfuerzo de todos, pronto volveremos a vernos. ¡Saludos! Hola a todos, espero que esto pase lo antes posible, volver a nuestro puesto de trabajo y poder ofrecerle nuestro mejor servicio. Por un momento, me quedo en casa. Me quedo en casa. Me quedo en casa. Hola, soy Vanessa Pérez y el mensaje de hoy es sencillo. Por favor, quedate en casa. Esto también pasará y sé que pronto nos volveremos a ver. Hola a todos desde el aeropuerto de Gran Cana. Nos quedamos en casa. Hasta pronto, estamos deseando volverte a ver. Pronto volveremos a vernos en tienda. Por la salud y el bienestar de todos, yo me quedo en casa. ¡Gracias! PEDERDIO